Super Mario 64 Plus Una modificación para el port de PC de Super Mario 64 Con mejoras en los controles, mejoras gráficas, incluso contenido extra Y una mejor experiencia para jugar Super Mario 64 En este video te vas a enterar de todo lo que tienes que hacer para hacer la instalación de Super Mario 64 Plus Sin más dilación, ¡vamos allá! En la descripción les dejaré esta página Mario Fangames Galaxy El creador Morse nos dejará aquí abajo la descarga Entonces le damos, una vez que se lo descarguen los va a dejar con este .zip Cuando lo extraigamos nos dejará con esta carpeta Entre todos estos archivos vamos a tener que ejecutar el .exe Y recuerden que si les aparece esto, ¡tranquilos! ¡Esto es seguro! Solo le dan a Más información, Ejecutar de todas formas Y nos va a aparecer esta ventanita El creador nos deja un disclaimer Todo lo que está puesto aquí está en inglés Así que todo lo voy a traducir yo, no se apuren Básicamente aquí dice disclaimer Lo que tienes aquí no es un producto oficial de Nintendo Sino el port hecho por fans de Super Mario 64 Si te gusta lo que estás viendo aquí, por favor muestra tu apoyo a Nintendo Y ya nos dice que pulsemos cualquier tecla para continuar Le damos a qué sé yo, Enter Antes de empezar, primero debemos de construir el juego en sí Para hacerlo, primero descarga e instala Emesis 2 La versión de 64 bits Se recomienda que se instale en su ubicación predeterminada Puedes presionar la barra espaciadora para ir a la página de descarga En este caso se refiere a Emesis 2 Una vez que ya lo hayas instalado, puedes presionar Enter para continuar Los que ya son más acérrimos a este canal Ya no tendrán problemas porque ya tienen instalado Emesis 2 Si quieres saber qué es Emesis 2 y el por qué te lo está pidiendo aquí Te dejo una tarjetita aquí en la esquina para que vayas al video De la instalación del port de Super Mario 64 Y ya cuando termines de instalar Emesis 2 Ya puedes venir otra vez para acá La ubicación predeterminada de Emesis 2 va a estar aquí en el disco local C En nuestro caso, como ya lo tenemos, pues nada más le damos a Enter Lo siguiente que harás es elegir una ROM americana de Super Mario 64 La ROM debe estar en formato Z64 Después que la elijas, se descargarán los archivos necesarios Y el juego se empezará a construir Y nos dice que presionemos Enter para continuar Así que le damos Y se va a abrir una ventanita donde nosotros tenemos que seleccionar el ROM Y no, no se las voy a dar En este caso nos pide una americana Así que pues, la elegimos, ¿no? Y ahora nos dirá que la construcción del juego está en progreso Espera por favor Si la otra ventana se cierra, intente reiniciar el launcher Así que pues, esperamos a que compile esto Esto ya es clásico del canal, ¿no? Listo, una vez que se nos compile el juego Nos va a salir este menú muy bonito, muy elegante Yo les recomiendo que vayamos a Quit y lo quitemos Porque hay una opción oculta que les va a interesar Nos vamos de nuevo a la ruta donde lo instalamos Si gustan pueden hacer clic derecho y hacer un acceso directo Vamos a ejecutarlo otra vez Nos va a salir el disclaimer que ya les leí con anterioridad Y aquí donde nos dice pulsa cualquier tecla para continuar Es esencial que le piquemos a el botón de Backspace en nuestro teclado O Select por defecto si es que están usando un mando Yo en mi caso le doy a Backspace Y cuando se nos abre el menú vemos que en una esquina nos salió el mensaje que dice Categorías ocultas habilitadas Y sí, aquí verán que todo el menú está en inglés Pero como ya les dije yo lo voy a traducir todo Le agradezco de antemano al desarrollador Morse Ya que fue bastante amable conmigo Y con esto se logró esta versión traducida del menú Para que lo vean en este tutorial Así que tranquilos, a ustedes les va a salir en inglés Pero aquí les tengo yo todo en español Como vemos si le damos a la barra espaciador estaremos haciendo una selección Y en la versión en la que estoy actualmente es la versión 1.1.3 Aquí tenemos cuatro opciones que es jugar, configuración, reconstruir En dado caso que bueno haya una nueva versión ¿verdad? Y tenemos también aquí salir Así que nosotros le damos a configuración Y se nos abrirá display Y si le damos a la izquierda tenemos la opción de Presence Se sigue manteniendo Si le damos a la barra espaciadora se hace una selección Si nos vamos a la tecla Escape Se nos devolverá al menú Y tendremos tres Presence Uno que es moderno, recomendado y vanilla Que es como si jugaras a Super Mario 64 de toda la vida Pero como nosotros queremos las modificaciones Pues vamos a hacerlo a nuestra manera Aquí podremos guardar o cargar las configuraciones como Presence Ojo, como aquí dice Las configuraciones de pantalla, audio y control no serán cargados Así que tengan cuidado en eso Si añadimos nuevo Presence Y qué sé yo Le llamamos Sh-sh-sh-sh-r-lo-m-m-k Le damos a Enter Y listo Ya se nos hizo nuestro Presence Y ahora en la esquina vemos que en la tecla Backspace Que es en español se llama Tecla Retroceso Si la mantenemos pulsada podremos borrar este Presence En dado caso que no nos guste Así que mantenemos pulsado la tecla Retroceso Y dice listo Que ya se eliminó el Presence Y si mantenemos pulsada la barra espaciadora Se podrán cargar todos los ajustes La mantenemos pulsada Y vemos que ahí parpadeó dos veces En una esquina te va a salir el aviso Que se cargaron todos los ajustes Una vez que ya quedó entendido esto de los Presence Vamos a continuar El Display se traduciría algo así como Configuraciones de pantalla Si nosotros lo queremos a pantalla completa Le damos On o Off Ya quedaría en ustedes Como dice allá abajo Hace que el juego se ejecute en modo pantalla completa Esto se puede revertir en el juego con Alt más Enter Hay para los que quieran el dato Y si ustedes quieren una resolución customizada a pantalla completa Le damos a On Y aquí nos dicen la información que te permite ingresar una resolución customizada para la pantalla completa En dado caso que lo quieran Bueno aquí pues está el ancho de la resolución customizada en pantalla completa Que quieran ingresar ustedes También aquí está el largo de la resolución customizada en pantalla completa Los fotogramas en pantalla completa Los fotogramas ingresados serán visibles cuando se habilite la resolución customizada a pantalla completa Y aquí el desarrollador nos recomienda dejarlo en 60 Yo en mi caso lo voy a poner en Off Porque lo voy a jugar en Ventanita Y dado caso que ustedes también quieran jugar en Ventana Aquí el desarrollador nos deja el ancho de Ventana predeterminado Que es el ancho de la resolución de la ventana en la que se va a ejecutar el juego También tenemos el largo por supuesto Monitor por defecto Ojo Si ustedes tienen más de un monitor Pues aquí ustedes eligen no sé cuál monitor vayan a jugar Aquí ustedes testean ¿no? Yo en mi caso lo tengo en el monitor principal Así que le doy a 1 Y aquí dice que va a ser el monitor en el que se mostrará el juego Resolución interna personal Adaptada ¿no? Person Ya entienden ¿no? Esto te permite establecer una resolución interna para el juego Aquí te dejan el ancho y el largo API de gráficos Gracias Kevin por la traducción jaja Esto cambia el API con el que se va a utilizar para renderizar los gráficos del juego Puede ser Direct 3D 12 u 11 Y esto sería todo en el apartado de Display Nos vamos a la siguiente Que sería el audio Aquí tenemos el volumen de la música Que cambia el volumen de la música de fondo en el juego Volumen de los jingles Cambia el volumen de cosas como el jingle del rompecabezas Si no saben cuáles se los dejo aquí En mi caso lo voy a dejar a 75 se me hace correcto Volumen de los sonidos Cambia el volumen de los efectos de sonido Nada más nada menos También lo voy a dejar en 75 Nos vamos al siguiente Y estamos en el apartado de gráficos 60 FPS Interpola las animaciones por lo que el juego se renderiza a 60 fotogramas por segundo En lugar de 30 fotogramas por segundo Yo en mi caso lo voy a dejar en on Obviamente para que se vea más fluido Para los puristas bueno pues lo pueden dejar en off Deshabilitar la distancia de dibujado Evita que objetos distantes desaparezcan como en el juego original Puede afectar un poco a la jugabilidad y ciertos objetos que se destaquen de forma anormal a la distancia Ya quedan ustedes si dejarlo en on o en off Multiplicar la distancia de dibujado No les recomiendo dejarlo en cero porque como vimos en mi directo pues básicamente todos eran de La escala Ya si ustedes quieren la distancia de dibujado al máximo pues aquí lo pueden ir modificando Desactivar low poly Mario Esto desactiva el modelo low poly de Mario usado en el juego original cuando Mario estaba muy lejos de la cámara para ahorrar poder de procesamiento Ya queda en ustedes si ponerlo en on o en off es solamente un detalle gráfico Ya saben los puristas pues le ponen en off Filtrado de texturas Cambia la forma en la que se filtran las texturas del juego El filtrado de 3 puntos el cual es el más parecido al juego original solo funciona con el API de Direct3D11 Así que si si quieren filtrado de 3 puntos que es el que tengo yo seleccionado tienen que irse acá a Direct3D12 pues lo cambian a 11 Tipo de ruido Cambia el tipo de ruido usado para efectos con transparencia Pueden elegir transparente, high res, chunky me imagino que es el que estaba por defecto Yo lo dejaré en transparente Forzar 4-3 Limita la relación de aspecto para que sea parecida a la misma usada en el juego original de Nintendo 64 independientemente de la resolución Los puristas lo ponen en on para que se les vea así cuadradito casi casi Y si lo quieren en widescreen pues en off Vamos a la siguiente que es controles Nuestra primera opción es controles mejorados Realiza algunos ajustes diferentes a menudo menores a los controles Hace que el juego se sienta más preciso en general Algo así como si estuviéramos jugando a Mario Odyssey me imagino Yo lo pongo en on para que estemos probando lo mejor del mod Límite de velocidad negativa Limita la velocidad de retroceso de Mario Previene las situaciones en las que Mario camina hacia atrás a velocidades muy altas Si ustedes quieren parchar este pequeño detalle que tenía al caminar así como si fuera Michael Jackson Pues le damos en on agarre mejorado sinceramente no supe como traducir del todo bien esto Hace que el movimiento que realiza Mario al sujetarse de techos colgantes sea más rápido Y elimina el requisito de sostener el botón a para permanecer sujetado al techo Una mejora que vale la pena así que yo la pongo en on Controles del D-pad en caso de que estén jugando con un mando te permite controlar a Mario con el D-pad y navegar por los menús Y aquí nos pone un mensajito que puede entrar en conflicto con ciertas opciones del modo debug Control total en el aire Te da control casi total sobre la dirección de Mario en el aire Esa opción altera de forma significativa los controles Por lo que no es recomendado para todos especialmente para quienes juegan por primera vez Yo lo dejaré en on porque pues es una adición Desactivar BLJ o SLR Corrige el infame glitch llamado Backwards Long Jump O traducido sería Salto Largo Reverso Funciona de la misma manera que Super Mario 3D All Stars y la versión Shindou Yo lo dejaré en off obviamente Desactivar daño por caída Desactiva completamente el daño por caída Pero esto no evitará que se reproduzcan las animaciones Si quieren un gameplay más casual pues lo dejan en on Vamos al siguiente apartado que es el gameplay Corrección de varios bugs Arregla bugs como las paredes invisibles A quien no le ha tocado una pared invisible El floor cocking Si así se llama Y las colisiones de los anillos de la mantarraya A los que se preguntaban de qué tamaño eran las hitbox de la mantarraya Pues es esto es esto que están viendo es una ridiculez Así que si le damos a on este error será corregido Hacer que los interruptores de las monedas azules reaparezcan Esta opción es buenísima Hace que los interruptores de las monedas azules reaparezcan una vez que se acote el tiempo Esta opción hace que las misiones de 100 monedas sean mucho menos molestas Sobre todo esa misión de Rainbow Ride que si no agarrabas las 100 monedas pues cagaste Remover los warps molestos En ciertos niveles cuando te caes Estos warps te envían hasta el exterior del castillo de Peach Puede ser bastante molesto volver a las entradas de nivel cada que esto sucede Por lo que esta opción hace que estos warps se conviertan en abismos comunes Para evitar que algunos niveles se vuelvan injustos Esta opción también previene los game over de estos warps Una buena mejora así que yo la dejo en on Mejora de power ups Hace que los caparazones submarinos duren más Y Metal Mario se hunda más rápido que la versión original del juego Metal Mario también es un poco más consistente con la forma en la que se interactúa o reacciona con ciertos enemigos Así que por qué no yo lo dejo en on Desactivar mensajes repetidos de Boo Hace que en Big Boo's Hunt No aparezca el mismo diálogo cada vez que derrotas a un Boo Una buena opción en tener en cuenta Yo la dejo en on Facilitar el hablar con los NPC Esta opción facilita hablar con los Toad Leer letreros Y hace que solo puedas hacerlo presionando el botón B También evita que los Toad se vuelvan transparentes así sin ningún motivo en la versión original Si activamos esta opción ya no va a pasar eso Yo la dejo en on Y vamos a la siguiente Añadir una opción de salida Agrega una opción en el menú de pausa que dice Exit to desktop Que significa salir al escritorio Esta opción te saca del juego en caso de que no seas un fanático del alt f4 Yo la dejo en on ¿Por qué no? Y vamos al siguiente Seguir en el nivel después de conseguir una estrella Esta es brutal Te permite seguir jugando en el nivel después de obtener una superestrella También realiza cambios menores en el diseño de niveles para que funcione de mejor manera Así que sí, están las opciones de Nah Ask Te va a permitir que te preguntes si quieres salirte de ese nivel o seguir ahí Tú ahí decides Está en automático que decida por ti Y la opción de Always que significa siempre en inglés Yo lo dejaré en Ask Omitir selección de estrellas Esta opción omite la pantalla de selección de estrellas Y elige la siguiente misión disponible automáticamente Aparece una vez más cuando completas 6 de las misiones principales del nivel Si se quieren saltear esa pantalla pues lo ponen en on Y si quieren que les aparezca pues lo ponen en off Reiniciar el nivel en lugar de salir Hace que al completar un nivel no te envíe de regreso al castillo Y en cambio te envía de regreso al mismo nivel Eligiendo la siguiente misión que está disponible Permitir salir del nivel en cualquier momento Ya no tienes que estar quieto como en el juego original para salir del nivel en el menú de pausa Esta opción te va a permitir que ya aunque te estés moviendo mucho pues ya podrás salir Hacer visibles los secretos Hace que los secretos desprendan chispas Esto es útil si tienes problemas para encontrarlos Pero también puede hacer que ciertas misiones se vuelvan demasiado fáciles Permitir que los cañones giren más Se permite que los cañones puedan rotar más de lo permitido en el juego original Aunque aquí el desarrollador nos avisa que puede provocar un comportamiento inesperado Así que está a elección del usuario Yo en este caso lo pongo en on Omitir cutscenes Omite algunas escenas que puedan llegar a ser muy repetitivas Si es que juegas muy seguido Y listo ya es todo por parte del apartado del gameplay Vamos al siguiente Que es la cámara Cámara analógica Permite el movimiento de una cámara analógica Y elimina los límites de movimiento Dado que modifica la cámara del juego original Su comportamiento es muy similar A comparación de otros mods que se han usado antes de la cámara de Mario 64 Así que la opción está ahí Botón para centrar la cámara Permite centrar la cámara detrás de Mario De manera muy similar a la versión de Nintendo DS Algo a tener en cuenta es que no funciona cuando la cámara está bloqueada Así que tengan eso en cuenta Modo cámara manual Reemplaza uno de los modos de cámara existentes Por uno totalmente nuevo que brinda más control sobre tu movimiento Toma eso la KITU Hay tres opciones Que es off Reemplazar la KITU CAM O reemplazar con Mario CAM Yo en mi caso la reemplazo con la Mario CAM Como ven en pantalla Básicamente esta cámara te permite mover un poco mejor Que la cámara original de Mario 64 Lo cual está bien En mi directo de Super Mario 64 Plus Usé esta opción Y la verdad es que no me dio ningún problema Así que yo lo pongo en reemplazar Mario CAM Cámara manual inteligente Hace que el modo de cámara manual sea menos manual Y que automáticamente iré hacia la dirección en que Mario se dirija Así que si esto viene bastante bien Están viendo una prueba ahí en pantalla para que vean cómo es esta cámara Yo no estoy tocando nada de la cámara Se mueve solita Invertir controles de la cámara Invierte los controles horizontales de la cámara cuando la configuración de cámara analógica Este habilitada Esto solo funciona si esto está en on Así que como yo lo tengo en off Pues aquí no va a intervenir ¿Verdad? Así que pues también lo pongo en off por si acaso Velocidad de la cámara analógica Establece la velocidad del movimiento de la cámara analógica El valor por defecto es 32 Como nos deja aquí Esto es cuestión de que ustedes le vayan moviendo En dado caso que elijan la cámara analógica A ver si les parece más rápido Más lento Cámara distante adicional Básicamente mueve la cámara más lejos El valor definido es 0 Aquí les dejo unos cuantos números clave FOB adicional Añade un campo de visión adicional FOB proviene de Field of View El valor por defecto es 0 En pantalla les dejo unas cuantas pruebas que hice de números random Por si ustedes quieren agregarle Y listo ya acabamos con la cámara Vamos al siguiente que es el HUD O como yo le digo el HUD Estilo del HUD Esto básicamente cambia el diseño del HUD El layout Tenemos el que está por defecto en Mario 64 Tenemos Enhanced Que es este que están viendo en pantalla O el moderno Que es el que fue más de mi agrado Así que lo dejaré en moderno HUD en 4-3 Esto centra el HUD para la relación de aspecto 4-3 No vas a ver diferencias si activaste la opción de forzar 4-3 Si lo quieren en ON se va a ver de esta forma que están viendo en pantalla Y si lo tienen en OFF pues se va a adaptar Filtrado del HUD Hace que los elementos del HUD tengan un filtrado de texturas como el resto de texturas en el juego No se recomienda con las texturas predeterminadas Si quieren experimentar pues le ponen en ON Mostrar estrellas recolectadas Muestra en el HUD las estrellas recolectadas en un nivel Va bien con la opción de seguir en el nivel después de conseguir una estrella Que vimos acá anteriormente en el apartado de gameplay Básicamente en una esquina te muestra las estrellas recolectadas en el nivel Mostrar la estrella de las 100 monedas Muestra en el HUD una estrella extra Esta corresponde a la estrella de las 100 monedas Esto siempre y cuando la configuración anterior esté habilitada Aquí te lo dejan en claro También aparece en el menú de selección de estrellas Mostrar siempre el medidor de salud Evita que el medidor de salud se oculte automáticamente cuando está lleno No hay diferencia si se elige el estilo del HUD en moderno Así que por eso yo lo tengo en OFF como pueden ver Ocultar el HUD Esconde el HUD por completo Si quieren toda la pantalla limpiecita pues aquí lo ponen en ON El siguiente apartado es el MAU O el ratón si queremos acá traducirlo Pero vamos a dejarlo en mouse Primero que nada tenemos soporte para mouse Se permite navegar por los menús y controlar la cámara con el mouse Esto está bastante bien Esto hace que el puntero se sienta mucho mejor El control de la cámara solamente funciona cuando la opción cámara analógica está activada Y funciona mejor con la opción de cámara manual Esto es muy bueno tenerlo en cuenta Sensibilidad del mouse Establece la sensibilidad del mouse cuando la opción soporte para mouse esté activada El valor por defecto que te dejan es cero Así que pues si hasta aquí lo pueden ir cambiando si ustedes quieren Acción del botón izquierdo del mouse Asigna una acción para el botón izquierdo del mouse Solamente si la opción soporte para mouse está activada Por defecto está aquí puesta Jump Acción del botón derecho del mouse Asigna una opción para el botón derecho del mouse Solamente si la opción del soporte para mouse está activada Por defecto va a estar Punch O sea golpear Acción del botón central del mouse Por defecto está Agacharse Acción de la rueda del mouse hacia arriba Por defecto está si hiciéramos la cámara de la Kitu para arriba En el control de Nintendo 64 Y cuando la rueda del mouse va para abajo Está por defecto hacer un alejamiento Así que si esto es todo por mouse Vamos a la siguiente Movimientos extra Salto escalada Si así Nintendo lo tradujo Así que no me vengan a mí con que está mal traducido Y no sé qué También conocido como Wall Sliding Cambia el salto de pared por completo Ahora es reemplazado por un deslizamiento de pared Funciona de manera similar a Super Mario 64 DS Y otros títulos modernos de Mario en 3D Salto tras salto bomba Una vez más así lo tradujo Nintendo Quejense con ellos no conmigo Conocido como Ground Town Jump Permite realizar un salto alto Después de realizar un salto bomba Como se ve en títulos modernos de Mario en 3D Básicamente de Super Mario 3D World en adelante Ataque en plancha de Sunshine Dios mío Nintendo Que onda contigo con estas traducciones Conocido como Sunshine Dive Hub Permite seguir presionando el botón B Mientras Mario se desliza Para hacer pequeños saltos cortos Esto permite seguir deslizándote Como en Super Mario Sunshine Placaje de Odyssey Conocido como Odyssey Ground Pound Dive O sea nada que ver con su traducción Permite que al hacer un salto bomba Presiones el botón B Para realizar el movimiento de placaje De la misma manera que lo haría en Super Mario Odyssey Salto bomba de flashback Le da a Mario un pequeño rebote Después de realizar un salto bomba Puedes cancelar el rebote Manteniendo presionado el botón Z O puedes realizar este deslizamiento Si al hacer el salto bomba Eliges una dirección con el stick Tomado del fangame de Super Mario Flashback Que por cierto Morse es el creador también de este fangame Yo en mi caso todas los tengo en ON Porque son muy buenas adiciones He de decirlo El siguiente apartado vendría siendo Restauraciones Este apartado me encanta Porque nos muestra más opciones Que no pudimos llegar a ver en el juego final Como es el ejemplo de Habilitar la cutscene De la pirámide sin usar Habilita la escena de explosión Sin utilizar En el nivel de Shifting Sandland Normalmente nosotros jugamos Y explota la pirámide Pero aquí añaden una pequeña cutscene Que estaba planeada para el juego Así que por qué no Yo la tengo en ON Restaurar efectos de sonido sin usar Restaura el sonido de la trampilla sin usar En la primer puerta estrella Y los efectos de sonido en las cutscenes Cuando Bowser es derrotado Así que por qué no La dejo en ON Restaurar los ojos tristes de la madre pingüino Restaura la textura de los ojos tristes Sin usar de la madre pingüino Aparece solo cuando falta su bebé Se puede ver en el footage De la beta de Shoshinkai en 1995 Buena restauración a tener en cuenta Y no se les ocurra tirar al niño Porque Reemplazar triple salto con giro Reemplaza el triple salto regular Con el movimiento de giro Visto en la beta de Shoshinkai de 1995 Yo la dejaré en ON Porque es interesante ver Cómo sería el juego Si esto se hubiera implementado Así que lo dejo en ON Hacer que Mario brille al inicio del nivel Hace que Mario brille al comenzar un nivel Como se ve en la beta de Shoshinkai de 1995 Cada que inicia su nivel Básicamente se ven brillitos Así que sí, está muy bien Reemplazar llaves con estrellas al recolectar Vuelve a agregar un pequeño bug De la versión japonesa del juego Donde muestra una estrella Al agarrar una llave Después de derrotar a Bowser Así que sí, este es el apartado de restauraciones El siguiente sería Bonus Modes Modos bonus, supongo Modo vidas infinitas Desactiva el sistema de vidas Y hace que sea imposible tener un game over Recomendado a ti Si los game over se te hacen molestos Modo Viz Conocido como Encore Mode Da a cada escenario un aspecto alterno Con diferentes paletas de colores Y con un modo espejo Una forma divertida de volver a jugar el juego original Si lo tenemos en OFF Los niveles se van a ver normales, ¿no? Si lo tenemos en ON Se nos va a añadir estas paletas de colores Y ha agregado un efecto espejo También está la opción de Palette Only Que solo nos va a mostrar las paletas de colores Y sin ese efecto espejo Que a muchos se les hace algo irritante Lo cual está muy bien Y la opción de Mirroring Only Que es solamente el efecto espejo Así que sí, hay para escoger Yo lo dejo en Palette Only Para que solo se muestren las paletas de color Modo demonio verde Conocido como Green Demon Mode Hace que los hongos de vida extra Te maten instantáneamente Basado en el popular reto del mismo nombre Lo cual está bastante bien Yo lo dejo ON Porque es divertido Sobre todo cuando agarras una vida intencionalmente Sin haberte acordado que activaste esta opción Es muy gracioso A lo bueno que es el... La pers... ¡Ah! ¡Morí! ¡No! Porque es de a fuerzas pasar por un lugar ¡No! ¡Otra vez! Modo sin curación Hace que la única forma de curar a Mario Sea recolectando una superestrella También elimina todos los corazones Si, esos corazones que giran Le añade un buen toque de dificultad Así que ¿Por qué no? Y hablando de dificultades Modo difícil No solo elimina la gorra de Mario Para que reciba más daño Sino que los jefes y carreras son más difíciles Perfecto para aquellos que buscan un poco más de desafío Advertencia Si inicias una partida O guardas en un espacio de guardado existente con el modo difícil Quedará bloqueado para siempre en el modo difícil No habrá vuelta atrás Así que piénsela bien chiquillos antes de iniciar su perfil Modo muerte súbita Conocido como Dark Devil Mode Solo tienes un punto de golpe Todo lo que necesitas para morir es que te golpeen una vez Así que ten cuidado Al menos puedes nadar tanto como quieras Advertencia Si inicias una partida O guardas en un espacio de guardado existente el modo muerte súbita Quedará bloqueado para siempre en el modo muerte súbita No habrá vuelta atrás Básicamente lo mismo que el modo difícil Pero pues esta vez es un punto de golpe Es un modo difícil la verdad Pero nada comparado al modo Permamuerte Permatead Solo tienes una vida Una vez que mueras tus datos guardados se eliminarán Sin forma de restaurarlo Solo para aquellos que quieren el desafío definitivo Advertencia Si inicias una partida o guardas en un espacio de guardado existente con el modo permatead Quedará bloqueado para siempre en el modo permatead No habrá vuelta atrás Así que sí, este es el modo supremo, definitivo, desafío máximo Solamente para los valientes Y si quieren que me lo pase en directo pues díganme en los comentarios, ¿no? Modo casual Hace que Mario no pierda salud cuando está abajo del agua Y reduce todo el daño recibido solo a la mitad Entonces para si quieres una partida casualona Pues nada más lo pones en on Pero yo en mi caso lo voy a dejar en off El siguiente apartado sería for fun Son modos de diversión, básicamente Modo papel ¿Les gusta Paper Mario? Bueno, este modo es para ustedes Modo FX Hace que el juego use solo un color para las superficies Originalmente se hizo para un leak falso Así que interesante, ¿no? Se ve bastante FX, ¿no? Modo estructura de alambre Conocido como Wireframe Mode Renderiza todo en modo estructura alámbrica Así que solamente estarías viendo las aristas de los polígonos Podrás ver a través de las paredes Está interesante y pues son modos de diversión Así que se entiende por qué esto lo pusieron aquí Desactivar iluminación Desactiva la iluminación del juego Lo que le da a todo un aspecto más plano Al principio casi no se nota Pero créeme, sí, sí se nota Después de jugar un rato Forzar el uso de Low Poly Mario Fuerza al juego a usar el modelo Low Poly de Mario Se ve chistoso Modo XL Oh no, Bowser reemplazó todas las monedas con papas fritas Usa corazones o come hongos de vida extra para mantenerte saludable Esto quiero pensar que está basado en el ROM Hack de Sonic 2 XL Es básicamente eso Un Sonic gordo que en vez de comer anillos come aros de cebolla Y lo mismo, tienes que agarrar vidas extra para mantenerte delgado Aunque Mario siempre está gordo Creo que sería todo por el modo For Fun Vayamos al siguiente que es el modo Debug O Depuración como le quieran decir Selector de nivel Habilita el viejo y confiable menú de selección de nivel Mostrar en pantalla opciones de depuración Muestra el texto de depuración integrado en el juego Modo de depuración de movimiento Permite cambiar al modo de depuración de los movimientos presionando L mientras saltas Usa el D-Pad para controlar la altura y deshabilita la opción controles del D-Pad Cambiador de gorras de depuración Habilita la funcionalidad sin usar de cambio de gorras Mantén presionado el botón L Y al mismo tiempo pulsa una dirección del D-Pad para cambiar tu gorra actual Esto viene bien si quieres una gorrita de metal o invisible o de volar Salto lunar conocido como el Sheet Code o truco llamado Moon Jump Mantén presionado el botón L para flotar Estás feliz ahora super Mostrar el perfil de depuración Muestra el generador de perfiles de depuración integrado No funciona Creo La verdad no sé qué hace esta opción sinceramente Porque cuando la activé solamente salía esta banderita aquí Esta paletita de colores aquí Y pues no cambiaba nada Así que creo que sí No funciona A menos de que seas desarrollador y le sepas a esto Bueno pues yo lo dejo en off por si acaso Cámara analógica vertical No hace mucho por el momento Está reservado para un posible uso en el futuro X-Input Mapping Sería algo así como el mapeo de controles X-Input Aquí va a ser básicamente mapear los controles Si es que estás usando mando Obviamente La acción para el botón A, botón B y tal Aquí solamente tienes que ver qué es lo mejor para ti De aquí para arriba son puros botones Ahora Botón del stick izquierdo Nada más le puse que centrar a la cámara por si acaso Y cuando presiono el stick derecho Básicamente me cambia la cámara a la kit o a cámara Mario Y aquí están los valores para que ustedes asignen la zona muerta O también conocidas las dead zones de su stick analógico Y el valor por defecto que está en ambos es 512 Y ahora el siguiente es más que nada para las personas que quieran jugar con teclado Las teclas que ya están asignadas son las que ya están por defecto Como dice abajo el valor es de tipo Direct Input Estos son solamente los controles normalitos Saltar, puñetazo, pausa, centrar cámara Cambiar tipo de cámara Agacharte Arriba, abajo, izquierdo, derecho Tick arriba, abajo, izquierdo, derecho Y hay un trigger para caminar Simplemente así como en Mario 64 DS En este caso está asignado a Shift izquierdo Y aquí si ustedes quieren cambiar algo pues ya lo hacen Y si tienen más dudas al respecto de cómo configurar el mando Pues les dejo una tarjetita aquí De un video que ya hice hablando del tema Y adivinen qué chicos Por fin terminamos todas las opciones Ya nada más le damos a Escape en nuestro teclado Y se nos aparecerá ahí en la esquinita que se salvaron todas las opciones Y ya podemos iniciar el juego dándole a Start Game en su caso Y listo ya tenemos aquí a Mario Y bueno ustedes me dirán Charlie pero yo quiero acá usar las texturas de Render 96 en HD Es posible hacerlo Y yo te diré que sí es posible Nos tendremos que venir al SM64 PC Boulder 2 Y no sabes qué es esta ventana que te estoy mostrando en estos instantes Te voy a dejar aquí en una esquinita una lista de reproducción completa Con todos los tutoriales que tienes que ver Para saber qué es esto y cómo manejarlo Ahora verán que hay muchos más repositorios Esta es la versión 1.9.7 Nos dirigimos al repositorio SM64 Plus Solo va a estar el branch de Master así que no hay problema Nos vamos a Manage Si ya compilaron una versión de SM64 Plus Pues les recomiendo poner Clear USPC Porque pues ahí hay que borrar ese .exe Una vez que se haya borrado en caso de que ya tenían un .exe Nos vamos a Options Y nos vamos a Savable Options Aquí les va a preguntar un montón de cosas Las más importantes son crear un acceso directo en su escritorio Que se abra la ubicación, la carpeta Una vez que haya terminado la compilación Ahí por si gustan Y que se inicie automáticamente el juego una vez que se haya terminado la compilación Yo a esos los dejo activados Nos vamos a Models Si quieren cambiar ustedes la apariencia de Mario Lo seleccionan aquí Si quieren ver cómo es que se ve Nada más le dan clic a Preview Y darse una idea de qué es lo que quieren También está Other Ahí por si gustan cambiar el aspecto de Bowser, de Koopa Y en Pack solo veremos el Pack de A Hat in Time Así que si, ahí ustedes elijan Nos vamos a Patches Y como veremos aquí no hay Patches tan compatibles con esta versión Ya que los Patches ya están integrados en el mismo juego Lo cual está bien Y ahora vamos a lo que nos interesa Que es las texturas chavos Render 96 Downscaled Es para aquellos que tengan una PC un poco de gobierno Render 96 es la que yo voy a utilizar Y dirán, ¿Qué es Render 96 B-Side? Bueno, Render 96 B-Side es básicamente Una reinvención por así decirlo Los cambios son mínimos Y las texturas están como mejor construidas en el entorno Para que casquen Lo cual está bastante bien Yo en mi caso voy a elegir Render 96 HD Otras texturas que les recomiendo es Redrown Y Cleaner Aesthetics Nomás lo dejo en la mesa por si gustan Una vez que elijamos nuestro Pack lo instalamos Yo en mi caso ya lo tengo Pero lo quiero actualizar Así que aquí me sale Update Lo voy a picar ahí Cuando se hayan instalado las texturas Pues ya nada más nos queda irnos a Overview Y como vemos solo quedará de esta forma Y en la velocidad de compilación Pues ya se la saben Yo como me puedo dar el lujo Pues le doy a Ultra Y le damos a Compilar Y una vez se termine de compilar Que nos va a iniciar el juego Y listo Ya veremos que tenemos aquí las texturas de Render 96 Lo cual hace que el juego se vea más bonito Y muchísimo más limpio Y por cierto si quieren compilar Render 96 Les voy a dejar aquí la lista de reproducción De todos los tutoriales de SM64PC Builder 2 Para que sepan cómo funciona este programa Sin más que agregarle agradezco al desarrollador Morse Y a ustedes por ver este video Muchísimas gracias por todo Yo me despido Hasta luego Chao